El anexo que tiene el Molina Campos, pegado a la escuela primaria 4, bueno, sí, ya tenemos prácticamente la obra terminada, en este momento están limpiando, acabó de pasar hace unos minutos y ya está lo que es obra en sí, ya está terminado, está la empresa haciendo los últimos detalles, limpieza, dejando todo en condiciones, estamos en contacto con la directora de la escuela como para ultimar detalles en otros aspectos que hacen a la funcionalidad, que esté a punto, no sé, medianamente los baños y las estufas que nosotros ya habíamos instalado aprovechando el receso de este parate que tuvimos durante todo este periodo, bueno, esas cuestiones menores que hacen a que, bueno, cuando vuelvan los alumnos, que esperemos que sea pronto, tengan todo en condiciones. Una obra que fue muy solicitada justamente por los estudiantes que se han movilizado en cuanto al anexo. Sí, se han movilizado, la verdad que los estudiantes y los docentes, preocupados, el equipo directivo también, incluso, bueno, la realidad era eso, una obra paralizada que debería hacerse desde la municipalidad ya con el fondo educativo, ¿no? Ya en el 2017 no se hizo, en lo que vamos desde el 2018 todavía no se ha avanzado en nada, nosotros tomamos la decisión de acelerar los tiempos, ¿no? Bueno, lamentablemente las clases perdidas son irrecuperables, de eso somos conscientes y, bueno, hoy estamos a pocos días de entregar esta primera parte de la obra y esperando que después la Secretaría de Educación empiece a hacer la otra parte, ¿no? Ya desligándose lo que es el techo, que era lo más importante y lo que más preocupaba, ¿no? ¿Cómo siguen las obras en las distintas escuelas de aquí de Moreno? Bueno, otra obra importante que también está relacionada con este tema anterior es terminamos de acondicionar un aula para la Escuela Secundaria 39, de acá del centro de Moreno también, que funciona con la Primaria 1, articulando un aula que va a paliar, ¿no?, por un tiempo hasta tanto. También la Secretaría de Educación termina de hacer, en este momento creo que están haciendo unos baños y el compromiso ahí es hacer también unas aulas. Bueno, nosotros ya le vamos a entregar un aula al equipo directivo de la secundaria para que disponga y también los chicos vuelvan a tener clase todos los días como corresponde. Gracias.